Hola, ¿cómo están? Este es un vídeo rápido porque la actividad final también es una actividad muy sencilla. No quise quitarles tiempo de estar estudiando para el examen de la preparatoria ni que se preocuparan por otras cosas. Entonces, ahí va. Lo que van a hacer es conseguir alguna cosa con etiqueta, ¿sí? Algo que tenga cantidades escritas. Y van a revisar. Por ejemplo, no sé. Aquí tengo en ingredientes. No sé si se alcanza a leer. Dice leche semidescremada 77%. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a tener yo aquí. Voy a tener... Para empezar, ¿qué producto es? Café Ole. Café Ole. Y dice, como les mostré, leche... Al 77... Por ciento, al 77%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Bueno, si me están dando el porcentaje... Tengo que calcular los gramos. Ahora, ¿cómo es la fórmula? Tomo el porcentaje... 77%... ¿Cuánto va a ser? Porque es una regla de tres. ¿77 de cuánto? Para empezar. Bueno, 77 del 100%. ¿Y ese 100% a cuánto equivale? Equivale a la cantidad de líquido que tenga esto. ¿Qué debe decir? Aquí está. 281 mililitros. ¿Ok? También hay fórmulas. Les dije de varias formas, como decía. Esta es la regla de tres. Es sencilla. 77 por 281. Entre 100. Y el resultado es lo que me va a salir. Ahora vamos a sacar eso. Ah, calculadora. Aquí está. Ok, 77 por 281. Igual, ahora entre 100, porque pues está en porcentajes. 216. ¿Qué significa? Que de esos 281 mililitros... 216 mililitros... Son de leche. Este café es casi pura leche al parecer. Lo que explica su rico sabor. Ahora... Esta es una de las cosas que les pueden tocar. También les puede tocar... Igual, vamos a hablar de café olé. Pero ahora un ingrediente que venga en gramos o en mililitros. Vamos a ver... Aquí en la tabla nutricional viene. ¿Sí? Y podemos... Vamos a elegir... Los hidratos de carbono. ¿Ok? Ahí debe de decir... Hidratos de carbono. Vienen y son... 7.8 gramos. Ahí están. 7.8 gramos. Hidratos de carbono. También se pueden escribir como... Carbohidratos. Son 7.8 gramos. Ahora... ¿Qué porcentaje viene haciendo eso? Si lo sacamos de... Como gramos sobre mililitros. Bueno... Ahí podemos usar la fórmula que les mencioné. Que era el soluto. Que en ese caso son los carbohidratos. 7.8 gramos. Entre... Entre el total de la mezcla. Ahora... El total de la mezcla ahora no van a ser... 281. No es todo el bote. ¿Por qué? Porque aquí mismo te está diciendo en la información nutricional... Que estos gramos que vienen aquí... Son por... Aquí está. Por cada 100 mililitros. ¿Ok? No aplica para todo el bote. Solo aplica para 100 mililitros del bote. Entonces nuestra mezcla que estamos tomando... Son 100 mililitros. Y luego lo vamos a multiplicar... Por 100. Porque es porcentaje. Y a qué me va a dar igual. Me va a dar igual a 7.8%... De azúcar. De carbohidratos. ¿Ok? Pueden poner 2 de porcentaje que convirtieron a gramos. Pueden poner 2 de gramos que convirtieron a porcentaje. Una y una. Según lo que encuentren. Pueden ser del mismo empaque. Pueden ser de dos empaques distintos. ¿Qué me deben de entregar? Me deben de entregar la foto. O las fotos. Donde venga el ingrediente y la cantidad. Para ver que lo estén haciendo correcto. Me deben entregar... Los cálculos. ¿Ok? En el cálculo no olviden ponerme de qué ingrediente están hablando. Y de cuál mezcla están hablando. Porque luego me entregan todo mezclado y no entiendo. Y me deben de poner el resultado. El resultado de preferencia. Que se note que es el resultado. Este... Resáltenlo. De la manera que ustedes puedan. Pero resáltenlo por favor. ¿Ok? Que se note que ese es el resultado. Y ya. Dos. Dos de estos. Es todo lo que me tienen que entregar. Así como lo hice yo ahorita en... 5 o 10 minutos. Así me lo van a entregar ustedes. ¿Ok? No tiene mayor ciencia. No tarda mucho. Es un ejercicio cualquiera. Suerten su examen. Si es que aún no lo presentan cuando vean este video. ¿Ok? En el examen de la preparatoria. Suerten su actividad. Está sencilla. Confío en que lo puedan hacer bien. Bye. ¡Suscríbete al canal!